Manuel Humberto Cota Jiménez, dirigente estatal del PRI, dio a conocer que es muy común que en el último trecho de una campaña política algunos partidos políticos que participan en la contienda electoral autodestruyen su propaganda, esto como parte de una estrategia política. Al respecto, Cota Jiménez declaró. Es muy común en el último trecho de una campaña que inicien este tipo de agresiones a los publicitarios. Es muy común que entre partidos nos estemos acusando. Yo he dado indicaciones para que el nuestro sea muy concreto. Donde haya una denuncia existe una prueba. Se presenta ante la autoridad y se descarga y se deline cualquier tipo de responsabilidad. No es un tema de los discursos ni es un tema mediático, es un tema de realidad. Respeto implica que respetemos a los demás. En consecuencia, los partidos diferentes al nuestro, que tengan algo que acusar, lo muestren y se someta verdaderamente al orden. Lo que al final no debe ser un paso ordinario, la destrucción de propaganda. En un escenario de inseguridad, que afortunadamente las cosas van caminando bien, tenemos que cuidar todos los flancos y uno de ellos es cuidar hasta el propio discurso. Gracias. 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 Gracias.